Y Val, voy a seguir tu palabra, si dices que mañana sábado no va a haber casi lluvia, o playita, o piscinita. Bueno, dije que va a haber un poquito de lluvia, ok, seco del todo no vamos a estar, pero sí, por la playa vamos a estar lindo, la verdad que sí, así que vas a poder ir a disfrutar con tu familia, Vlad, y a usted también en casa. Mirando nuestra cámara en vivo podemos ver que es una noche bastante tranquila en la ciudad de Tampa, un poco nublado podemos ver, y las temperaturas están bastante cálidas en 87 grados, el punto de rocío está casi en 80, así que sí, definitivamente se va a sentir como que la humedad no nos deja respirar, eso es lo que les quería comentar. Mirando nuestro pronóstico para el fin de semana podemos ver que el día más seco de los dos días va a ser el sábado, el domingo definitivamente vamos a tener un poco más de lluvia, le estamos dando un 50% de probabilidad de precipitaciones, el sábado se espera que las tormentas sean por la tarde mayormente, y después el domingo van a ser tormentas dispersas, así que es muy posible que veamos un poco más de aguaceros en nuestras zonas costales. Mañana vamos a amanecer con temperaturas un poquito más elevadas de lo normal para esta época del año en nuestras áreas costales, miren esto, en esos altos 70, bajos 80 para algunos lados, y después en nuestros condados del interior vamos a estar en esos mediados 80, al igual que en el Nature Coast, que eso es más normal para esta época. Miremos a cómo van a estar las lluvias del día de mañana. Vamos a amanecer alrededor de las 7, por ahí diría, vamos a tener algunos nublados, algunas leves nubes, pero vamos a estar mayormente secos, vamos a ver que a medida que nos acercamos, o pasada el mediodía, la acumulación de los aguaceros van a ser más que nada sobre la I-75, pero los vientos provenientes del Golfo irán empujando estas tormentas, y miren lo que sucede, las dispersa y se van a ir moviendo hacia el interior de nuestros condados, como lo que estuvimos viendo en estos últimos días. Vamos a ver que la mayor cantidad de tormentas van a suceder al este del estado, así que eso es lo que podemos esperar. A las 9 de la noche vamos a estar mayormente secos, con algunas tormentas que persisten más que nada en los condados del interior, muy parecido a lo que estuvimos viendo esta noche incluso. Para el domingo a la mañana amanecemos con condiciones secas, algunos nublados, a medida que nos acercamos al mediodía es cuando empiezan a aparecer algunas lluvias dispersas, algunas aisladas, sin embargo, a eso de la tardecita vamos a ver que vamos a ver una mayor cantidad de cobertura de estas lluvias, tanto en nuestro Nature Coast, como podemos ver el condado de Hillsborough y también los condados del interior. Vemos que nos vamos secando a medida que llegamos cerquita de la tardecita a eso cuando esté bajando el sol, y después a la noche del domingo va a ser una noche espectacular, así que disfrute porque vamos a tener condiciones más secas. Las probabilidades de lluvia para mañana entonces quedan en un 30%, tenemos un 50% a partir del domingo hasta mediados de la próxima semana, y después bajamos un 40%, pero parece ser que la próxima semana es donde sí va a querer tener ese paraguas en manos, porque como puede ver incrementan las probabilidades de lluvia. Las temperaturas para nuestras familias y amigos en Cuba y en Puerto Rico se encuentran en esos altos 80 y bajos 90 grados, pero tengo entendido, una amiga mía, Tere, estará viajando a Puerto Rico y me va a contar, a confirmar, si las temperaturas se encuentran ahí como lo dije, en esos bajos 90 y altos 80. También estamos monitoreando una tormenta subtropical con el nombre DON, es el próximo nombre que se acaba de llevar esta tormenta, sin embargo sabemos que esta tormenta está en el centro del Atlántico, no posee ningún riesgo para nosotros o para nadie en ese sentido, pero sí tiene vientos en estos momentos de 45 millas por hora. Para su pronóstico completo, si es que va a ir al Expo de Salud mañana, tenemos un 30% de probabilidad de lluvia, las temperaturas se mantienen altitas ahí en esos bajos 90, esto ha sido su pronóstico, volvemos con Vlad. Gracias, Vlad.